Hola, ¿cómo están amiguitos y amiguitas? En esta ocasión vamos a resolver este problema. Nos dice, haya la resultante en el siguiente gráfico. Tenemos los datos de 40 newtons, 20 newtons y en la parte vertical 25 newtons. Los ángulos 53 grados y 37 grados, ángulos muy conocidos. Observemos, primero vamos a descomponer la fuerza de 40 newtons. En su componente horizontal y componente vertical. Empezamos con el componente horizontal. Muy bien, de esta forma. Excelente. La componente horizontal saldría 40, que es el valor de 40 newtons, multiplicado por el coseno de 37 grados. Muy bien, excelente. Ahora, la componente vertical sería esta parte, lo graficamos por aquí. Muy bien, excelente. Hasta ahí, muy bien. Y eso sería igual a también 40, pero multiplicado por el seno de 37 grados. Muy bien, ahí está, excelente. Aquí, se borra un poco, es coseno. Muy bien. Ahora, operamos. 40, coseno de 37 grados, ya, excelente, amiguito, es 4 quintos. Muy bien, simplificamos. Quinta, 1, quinta de 40 me da 8. 8 por 4 me da 32. Entonces, vamos a trabajar con este componente, que vale 32. Ahora, el componente vertical en el eje Y, tenemos por aquí, 40. Muy bien, excelente, 40. Seno de 37 grados es 3 quintos. Excelente. Simplificamos, quinta, 1, quinta de 40 me da 8. 8 por 3, 24. Entonces, vamos a trabajar con 24. Y esto ya se elimina. 40 N se elimina. Se trabaja solamente con 32 y 24. Por este lado, muy bien, vamos a descomponer este vector de 20 N. Para la parte superior, en este caso vertical, muy bien. Aquí, en vertical, nos daría 20 multiplicado por el seno de 53 grados. ¡Listo! Seno de 53 grados es 4 quintos. Muy bien, simplificamos. Quinta, 1. Quinta de 20 me da 4. 4 por 4 me da 16. Entonces, vamos a trabajar con este valor de 16. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con el componente horizontal, que está en el eje X. De esta forma. Muy bien. Y esto sería igual a 20 multiplicado por el coseno de 53. Coseno de 53 grados. Coseno de 53 grados es 3 quintos. No se olviden. Simplificamos. Quinta, 1. Quinta de 20, 4. 4 por 3, 12. Vamos a trabajar con este 12. 25 N ya es parte del eje Y. Entonces, lo dejamos ahí. Entonces, ya hemos eliminado este 40 N. Ahora, también eliminamos este 20 N. Y trabajamos sólo con sus componentes. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Sería igual a... Tenemos por aquí 32 apuntando hacia la derecha. Y apuntando hacia la izquierda, tenemos 12. 13. 32 menos 12 es 20. 20. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar la misma sumatoria de fuerzas, pero en el eje Y. En el eje Y tenemos dos fuerzas hacia arriba. Están a favor. Tenemos 24 y 16. Como están a favor, eso lo sumamos. 24 más 16 sería 40. Menos el valor de 25. 40 menos 25 sería 15. Muy bien. Y aplicando el teorema de Pitágoras, la resultante sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado. En este caso es 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Excelente. 20 al cuadrado será 400. Muy bien. Y más 15 al cuadrado será 225. 400 más 225 sería raíz cuadrada de 625. Entonces, la respuesta final sería que la resultante raíz cuadrada de 625 sería 25 newtons. Respuesta.